y para analizar este interesante tema, tenemos un grupo bien importante de invitados. Están con nosotros la hermana Selena Giraldo, ella es religiosa de la comunidad Hermanas de la Presentación. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Todo lo contrario, gracias por estar con nosotros. Está igualmente Monseñor Mauricio Vélez, quien es el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Medellín. Monseñor, ¿cómo ha estado? Juan Guillermo, muchas gracias por invitarnos a este programa. Es obviamente un tema apasionante, la vida consagrada y aquí en punto de giro, intentaremos darle un giro a lo que mucha gente piensa. Sin duda alguna, y justamente es lo que pretendemos en este tipo de programas, entregar un montón de elementos de juicio para comprender estos fenómenos, en este caso, el tema de la consagración a la vida religiosa. Y está con nosotros Juan David Sánchez, quien es novicio jesuita. ¿Qué tal, Juan David? Juan Guillermo, muy buenas, muy agradecido de estar invitado aquí, saludo a los televidentes y espero poderles compartir de mi experiencia como como religioso consagrado. Por supuesto, debe ser una experiencia bien valiosa, porque además es la experiencia personal y la experiencia vivida. Yo quiero comenzar, monseñor, un poco con el contexto de realmente cuál ha sido ese lineamiento que ha entregado el Vaticano recientemente como instrucción de la esposa, imagen de la iglesia, lógicamente en el nombre latino. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué ha generado algún tipo de controversia? Es importante mirar que afortunadamente la iglesia cuenta con Pedro. Y Pedro, caminando a lo largo de los siglos, va orientando o iluminando la realidad de la iglesia. La vida consagrada siempre ha existido desde que la iglesia misma existe, porque consagrarnos es optar por Dios en la persona de Jesucristo. Si nosotros hablamos de la consagración, podemos decir que es un esposarme con Cristo, lo que significa que vivo mi vida a la luz de Cristo. Lo segundo, que es importante entender en la vida consagrada, que está volcada al servicio de la humanidad. Y para servir a la humanidad, nosotros tenemos los sacerdotes, tenemos a los diáconos, tenemos la vida religiosa masculina y femenina, pero también los laicos comprometidos que se consagran a esta obra de la evangelización. Lo bello de la consagración, y es el tercer punto, es que no es un tema sesgado, es un tema abierto a la realidad de la iglesia, a las posibilidades de la iglesia y a la capacidad de entrega del pueblo de Dios a la misma iglesia. Claro, llamó mucho la atención y generó una serie de discusiones, el tema de que justamente en este lineamiento entregado por el Vaticano, se hablara del tema de la castidad y se dijera que justamente para las novias de Cristo, ahora explicaremos un poco el término, no era necesario el tema de la castidad físicamente hablando. Eso ha generado opiniones de parte y parte. Lo primero de aquellos que han consagrado cuidando su virginidad, porque la iglesia, nuestra madre, viene a decir que ya la virginidad no es importante y ha generado ese, digamos, debate. Pero también, por el otro lado, se mira aquellas personas ya mayores que han prestado un servicio determinado dentro de nuestra sociedad y que en el atardecer de su vida, por ejemplo, ante una viudez o ante ya otra opción que la vida le depara como servir a la iglesia, dicen, quiero consagrarmele a Dios, porque cerrarle la puerta. Lo que está mostrando el Vaticano y en concreto el Papa Francisco con su instrucción, es que la iglesia es madre y maestra, pero también misericordiosa. Yo no puedo cerrarle a un laico que quiere prestarle un servicio a la iglesia consagrándose a Dios, no como la vida consagrada de una religiosa, sino como laico, el que yo le venga a poner simplemente la limitante, porque pudo haber venido de una vida familiar, pudo llegar de un gastarse por la sociedad como persona soltera y hoy quiere decir, voy a servir a Dios, voy a servir a la iglesia y me quiero consagrar a ella, porque cerrarle la puerta. Yo lo veo no tanto como una polémica, sino más bien como una gracia que la iglesia le concede a aquellos que desean servir con generosidad a la obra de Dios. Claro, es importante, hermana, diferenciar, es decir, una cosa es una mujer consagrada, como se está hablando en este momento, y otra cosa es ya una monja, que ya definitivamente toma un camino, ese sí, en una congregación, en una estructura organizada. ¿Cómo es esa diferencia? De todas maneras, la consagración es una reserva total para el Señor, es como una separación para decir, le pertenezco totalmente a Él y al reino. Hay una diferencia entre las tres clases de consagraciones dentro de la vida religiosa, tenemos la de clausura, tenemos la vida apostólica y tenemos el laico comprometido del que hablaba del que hablaba Monseñor. De todas maneras, cada una de las tres tienen un tinte, una característica diferente. La religiosa de clausura da a la iglesia toda la vitalidad. Pensemos como en la raíz de un árbol. ¿Qué hace el árbol? Absorbe la savia y da vida al árbol. Esa es la vida consagrada en la iglesia, la vida consagrada de clausura. Le da la vitalidad a la iglesia y sostiene la misión de la iglesia. La vida apostólica es al estilo de Jesús, una vida itinerante con el Señor a través de la oración, de la contemplación, del estudio, pero en contacto con la misión, porque Él dio la orden precisamente. Hagan, vayan, evangelicen, bauticen. Entonces, los religiosos de comunidad apostólica es al estilo de Jesús, estar con Él, pero para predicar el evangelio, anunciarnos y gastarnos por Él. Pero también existe, como decía Monseñor, el laico consagrado, que estando en el mundo, estando en el mundo, quiere gastar la vida al servicio de la iglesia de otra manera, dar su tiempo. Pero este elemento es tan importante que la iglesia le ha dado una gran importancia al laico consagrado en los últimos tiempos. Incluso hay un documento del Vaticano dedicado especialmente a los laicos como servidores de la iglesia. Otro elemento bien importante es que el gran consagrado, el gran consagrado es Cristo. Entonces, precisamente, el consagrado del Padre es Cristo. Hizo la voluntad de Él y se hizo casto, pobre y obediente para cumplir la voluntad del Padre, porque podía haber sido de otra manera, pero fue así. Entonces, también, a imitación de Jesucristo, pobre, casto y obediente, nosotros vivimos esos votos dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que da significado profundo a la vida consagrada? La la totalidad y la radicalidad de la consagración del bautismo. ¿Por qué? Porque es que nosotros, los religiosos, no somos consagrados de una manera diferente. El bautismo consagra. Por lo tanto, en la iglesia, todos somos consagrados, todos somos reservados para Dios y todos estamos llamados a la santidad. Total que la santidad es la vocación fundamental del cristiano. Sin duda. Juan David, uno podría pensar que, de todas maneras, una determinación de esta naturaleza es al mismo tiempo una evolución y que los preceptos y que todo tipo de criterios deben adaptarse a los tiempos. Aunque lo que estamos hablando ahora es de un documento sobre las vírgenes consagradas, es una figura que existe de toda la vida. Toda la vida ha habido laicos dispuestos a entregarse al Señor, mujeres y hombres que han consagrado su castidad, que han consagrado su vida entera, eso. Pero ciertamente la iglesia ha abierto muchas puertas porque estamos viendo que se ha reducido el número de vocaciones a la vida religiosa, a la vida consagrada en el sacerdocio y digamos las opciones ahora no es que no haya vocaciones, sino que hay muchas personas que desde su vida cotidiana desean servirle al Señor. Entonces pues encontramos muchas maneras, mira, los lugares donde trabajamos nosotros, grupos juveniles, están llenos de personas deseosas de trabajar. Entonces yo creo que le corresponde a la iglesia y lo ha venido haciendo el Papa Francisco impulsar a todas las personas porque como dice la hermana, la vocación cristiana es de todos. El seguimiento a Cristo es la vocación primaria de cualquier persona que se diga católica y cristiana. Claro, y justamente en esa misma línea, Monseñor, pues se han elevado algunas opiniones en contra, ha habido algunas manifestaciones fuertes de organizaciones vinculadas de alguna manera con el Vaticano, especialmente algunas asociaciones, especialmente creo haber leído en los Estados Unidos. ¿Cuál la defensa del Vaticano justamente de esta evolución, de esta manera de pensar más acorde con esta época? Nosotros a nivel de sociedad no podemos perder de vista que, a Dios gracias, tenemos diversidad de carismas, diversidad de dones, y a medida que nosotros vamos moviéndonos en esta dinámica del posmodernismo, de estas nuevas culturas, la iglesia tiene como reto dar la respuesta desde el evangelio a lo que el hombre hoy está viviendo, a lo que el hombre hoy está pidiendo, a lo que el hombre hoy nos exige. Y hay en esa diversidad de carismas una serie de movimientos y hay una serie de nuevas realidades que ellos viviendo su propio carisma se concentran en algo muy específico dentro de nuestra sociedad y a la no puede determinar esa realidad concreta. Pero, obviamente, en esto tenemos que trabajar la unidad dentro de la iglesia. Nosotros no podemos pensar que, como piensa un movimiento, tiene que pensar la iglesia. Porque los movimientos se deben a la iglesia y no la iglesia a los movimientos. De hecho, el Papa Benedicto XVI decía que el gran movimiento hoy por hoy del mundo se llama la iglesia. Entonces, cuando una persona ve que sale una instrucción o una encíclica del Santo Padre y empiezan a cuestionarlo, la invitación es a cómo trabajar la comunión dentro de la iglesia y no con sus señalamientos o con sus lecturas fundamentalistas o parcializadas, vengan a dividir. Porque es que esto nos debe llevar a un pensamiento más de fondo. Con el bautismo estamos consagrados a Dios. Y esa consagración a Dios tiene una meta y se llama el reino de los cielos. Entonces, yo no me puedo enredar en el mundo queriendo simplemente que lo mío sea lo importante o el carisma que yo vivo sea lo fundamental o el movimiento al cual yo represento sea el absoluto dentro de la iglesia. Hombre, nosotros desde el concilio Vaticano II y en concreto la Gaudium et Spes, en ese numeral 8, nos dice vamos camino hacia la verdad. Entonces, claro que muchas veces cuando el Santo Padre saca una instrucción o una encíclica, a unos les gustará, a otros no. Pero desde el evangelio la pregunta no es yo qué tengo que debatir frente a lo que el Papa dice, sino desde mi carisma, cómo me puedo adherir a la unidad de la iglesia para que este proceso de evangelización sea eficaz. Ahora, el tema de la virginidad es un tema muy álgido, pero es un tema, como lo decía Juan David, que ha estado caminando en la iglesia. Nosotros desde el comienzo mismo de la iglesia encontramos mujeres que se le consagraron totalmente a Dios y defendieron su virginidad hasta el punto del martirio, hasta el punto de la muerte. Entonces, son personas que han valorado ese gastarse por la obra de Dios, ese consagrársele a Dios a imagen, lo decía la hermana Celina, que es muy cierto, el primer consagrado es Jesucristo y estamos llamados a vivir a la manera de Jesucristo y la consagración nos pide fidelidad a la obra de Cristo y con Cristo fidelidad a la obra de la iglesia. Juan David quería agregar algo sobre el tema. Sí, yo quisiera hacer un llamado a concentrarnos en lo esencial. Como dice el padre, nos vamos muy sobre la forma y no sobre el fondo. Entonces, dicen virgen consagrada y lo primero que suena y lo primero que levanta ampolla es decir virgen, pero se les olvida que lo esencial es que hay una persona que se está consagrando al servicio de Dios. Claro, y justamente quería seguir en esa línea con la hermana Celina, que nos explicaba muy bien ahora que había varios caminos para... Para la santidad, porque la vocación fundamental de un cristiano dentro de la iglesia es ser santos. De ahí el valor de esa belleza de exhortación apostólica del Papa Francisco. El único camino para llegar a la felicidad es la santidad y para ser majanos a Cristo y vivirle la vocación a la iglesia. Claro, y quería preguntarle porque justamente en esa misma ruta la iglesia católica como tal, ¿no tendría sentido cerrarle la puerta a un montón de personas que quieren venir a empujar el carro, a ayudar, a cumplir un papel importante? Hoy es al revés, habría que abrir un montón de puertas para que todo el que quiera y tenga su alma con la convicción de poder aportar, venga y lo haga. La iglesia católica es una iglesia de puertas abiertas. Nunca se ha cerrado, de ahí el valor del ecumenismo que tanto se ha trabajado en estos días. Recordemos el aporte de los ortodoxos, de los anglicanos. Esos encuentros de la iglesia ecuménicos la han enriquecido, precisamente, y por eso la iglesia en estos últimos tiempos podemos decir que es la iglesia de puertas abiertas. Y dice también el Papa bien claramente, tenemos que callejear la fe, sacar la fe a la calle para que aquellos que están distanciados vayan regresando de nuevo al redil, al nuevo redil, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Uno pensaría, pues mirando el mundo de hoy, decir, muy difícil, muy difícil, pero para Dios todo es posible y si los católicos que vivimos verdaderamente el bautismo de una manera confesional y radical hacemos lo que tenemos que hacer, arrastramos a los otros como un imán. Claro. Somos los católicos los que tenemos que traer a la iglesia los que están fuera de ella. El padre Gerardo decía una cosa muy linda la semana pasada en una de las eucaristías en Envigado y decía, vamos a hacer esta noche la hora santa para pedir para que vuelvan a la casa nuestra, al hogar, la gente que está lejos de acá. Entonces la oración fue todo pidiendo para que la gente, los cristianos, los bautizados que se han ido, regresen a su casa, regresen a su familia. Qué bueno que pudiera ser así, porque somos nosotros los católicos que tenemos que hacer la unidad. Sin duda. Y nosotros, Juan Guillermo, no podemos descontextualizar al Papa. Llegando acá a Medellín, la eucaristía que tuvimos en el aeropuerto La Llerera, él nos decía que había que ir a lo esencial, que nos debíamos renovar e involucrarnos. Yo diría que una vida consagrada es eso, es ir a lo esencial, el Evangelio. Es renovarse, renunciar a lo que es el pecado o a lo que es aquello que me aleja del bien, lo que me aleja del amor, lo que me aleja de Dios. Pero involucrarme es gastarnos por la humanidad. Si hay algo que a uno le enseña la vida consagrada, es gastarse por el otro. Pero eso lo tenemos que hacer de manera muy articulada. Lo decía ahora la hermana Celina, por ejemplo, las hermanas de clausura. En síntesis, ¿quiénes son? El pulmón de la iglesia, desde su oración. Las que se consagran apostólicamente son aquellas que no balconean el mundo, sino que callejean la fe y el laico comprometido es aquel que está llamado y es la exhortación apostólica Gaudete e desultate del Papa Francisco, que nos dice, mire, es que usted es laico, también tiene un compromiso y es ser santo. Entonces, cuando él nos regala a nosotros esta instrucción sobre la vida consagrada, nos está diciendo, hay laicos que se consagran a la obra del Evangelio, pero lo tenemos que hacer con amor, siempre con espíritu de iglesia, velando por la unidad. Y lo que hace el Papa cuando dice, no necesitamos que esta persona tenga la virginidad, sino que es lo que hay en su corazón, es que es un esposa, esposarme con Cristo. Y en ese esposarme con Cristo, yo no tengo que sesgar esa opción por Dios a lo biológico, que lo decía muy bien Juan David, nosotros tenemos que darle a esto una puntada mucho más alta. Hombre, es la invitación. Yo me puedo consagrar, pero aquí el llamado que yo haría es que no podemos ser iglesias paralelas. Tenemos que definir muy claro que es un carisma, tenemos que entender claramente que es un movimiento y no simplemente porque una persona o un grupo de personas empezaron a forjar un ideal religioso a la par de la iglesia, entonces ya eso tenga validez. No, que estemos articulados como iglesia, porque si nosotros vamos a empezar a trabajar iglesias paralelas, vamos a hacer un mal, no vamos a hacer un bien. ¿Qué nos une? Inclusive es el mandato del Señor, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y ahí es donde está el gran reto. ¿Cómo mover todos estos laicos que están consagrados a que vivamos la unidad de la iglesia? Le doy un ejemplo. Nosotros encontramos personas que se consagran a la Virgen María, démosle a eso una ubicación teológica, hombre yo me consagro a Dios por el bautismo, pero es un error cuando yo digo me voy a consagrar a la Virgen María, no, renovar mi fe con el carisma mariano es otro cuento, pero la iglesia no es un punto cero y volver a empezar, la iglesia es una continuidad, una historia de salvación y desde el bautismo soy consagrado a Dios y desde el mismo bautismo estoy llamado a la santidad y mi meta es ser el reino de los cielos, en palabras de Pablo he combatido muy bien mi combate, he corrido así a la meta sin perder la fe, en esa búsqueda de Dios yo tengo que estar muy unido, entonces hay personas que dicen yo no falto los martes a María Auxiliadora, pero no voy los domingos a la Eucaristía, error, la consagración nos pide esa articulación al misterio salvífico, en ese 10 domini, el día del Señor, desde ahí el día de la resurrección, el primer día de la semana, el domingo, yo empiezo a reflejar toda mi fe para que lo mío tenga sentido, pero yo no puedo fragmentar, yo no puedo limitar, yo no puedo exclusivizar o yo no puedo parcializar lo que es la vida de fe, porque ahí nos equivocamos. Como vemos es sin duda un tema bien... Frente a lo que dice Monseñor, tenemos que ver bien claro que la iglesia es un cuerpo como lo presenta San Pablo, tiene sus manos, sus pies, su cabeza que es Cristo, pero la mano no puede ser pie, tenemos una misión cada miembro de la iglesia, cada bautizado dentro de ella que tenemos que cumplir sin salirnos de ese ámbito total que es toda, toda la iglesia. Fíjese que San Pablo es bien claro en decir, en decir, todos desempeñamos distintas funciones, pero uno solo es el cuerpo, un solo cuerpo. Entonces la iglesia, la iglesia es una y nosotros cada uno hacemos la función que nos corresponde según nos haya dado la iglesia como misión dentro de ella. Muy claro, realmente y como vemos es un tema bien interesante, un tema que supera lo casuístico y que se mete mucho más en lo estructural de la iglesia católica. Sobre esto seguiremos conversando en unos segunditos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro 7 pasos para identificar posibles causas de incrementos en el total a pagar de tu factura de servicios públicos. 1. Verifica si alguno de los consumos de los servicios aumentó. 2. Compara los días de consumo del mes actual y el mes anterior. 3. Compara las tarifas para identificar si se presentó incremento en alguno de los servicios. 4. Compara si en la factura actual tienes intereses de mora. 5. Identifica si tienes nuevas financiaciones de consumo, trabajos o uso del crédito para el hogar Somos. 6. Verifica si se generó algún cobro por suspensión o reconexión del servicio. 7. Verifica variaciones en el cobro de otras entidades diferentes a EPM. La contingencia en el proyecto Hituango no genera incrementos en las tarifas de los servicios públicos. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. El poncherazo informa a su distinguida clientela que tiene a su disposición un hermoso local en el pueblito paisa. Que si quieren conocer la cámara del poncherazo y cómo se tomaban las fotos, los abuelos pueden subir cualquier día. En los fines de semana estarán tomando poncherazos y los entregan 10 minutos. Que aprovechen, pues por este lado del mundo, él es el único que toma poncherazos igual y tigua como los tomaban los abuelos. Hola. Lo mejor de la Feria de las Flores en un solo lugar. Orquídeas, flores y artesanías. Jardín Botánico de Medellín del 7 al 12 de agosto. 25 años de belleza y naturaleza. Este evento me lo gozo yo. Este sábado a las 9 de la noche, Telemedellín celebra en la viejoteca los 56 años de la cooperativa de Yarumal. Y como invitados musicales, la gran orquesta de Cheo y Tony. Señoras y señores, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente. ¿Cuánto queremos a la cooperativa de Yarumal? ¡Carajo! Todo empezó que vimos en Colombia, ¿no? Que había un concurso solar EPM. Los mismos estudiantes fueron los que trajeron la idea, como queremos participar aquí. El sistema de las polias del CAR. Que me apasiona, me gusta este proyecto. Porque escoger un montón de formas de hacer y de conceptualizar y ponerlas juntas en un carrito. Para ellos es un reto. Y los retos generan ideas para ir superando cada obstáculo, ¿cierto? Esto es una manera de aprender, pues, maravillosa para todos. ¡Los invitamos a todos al circuito solar EPM 2018! ¿No está más perdido? Sí, claro. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre la consagración en la Iglesia Católica. Yo quiero preguntarle, hermana, ¿cómo es ese proceso de consagración de una hermana? Efectivamente, y luego entraremos a ver cómo es ese proceso de consagración de las vírgenes a las cuales nos hemos referido. Bueno, todo hombre al nacer, nace con una vocación. Esa vocación es un llamado de Dios, es un don gratuito. Pero ese don gratuito conlleva la misión. Pero también conlleva una promesa. O sea, que son tres cosas más importantes que el joven, cuando siente la inquietud, el gusto, la atracción, por el estilo de vida consagrada, pues tiene que vivir un proceso grande y largo de discernimiento a la luz del espíritu. Porque si no es el espíritu el que trabaja en el joven para ir descubriendo la única verdad, porque el que descubre la única verdad es el espíritu que enseña la verdad completa. Entonces, primero, esas jóvenes o esos jóvenes que sienten aquella inquietud por ser diferentes, por ser distintos, por servir, pues normalmente se les proponen. Se las proponemos en algunos encuentros, en algunos estudios, en las convivencias, en los retiros. Si surgen, que son muy pocos hoy, si surgen esas personas inquietas, se les empieza a hacer un acompañamiento personalizado. En grupo y de formación espiritual. El tiempo no lo tenemos, no se tiene en ninguna de las comunidades, se tiene decir un año, dos años, tres años. El ritmo de la persona, porque la persona madura cada una a su ritmo, su fe. Entonces, a medida que uno se va dando cuenta en el acompañamiento personal, que ya la fe, que ya la fe, que ya está seguro de que se siente ubicado en su puesto dentro de la iglesia. Porque es una cosa que el joven tiene que entender hoy. La única vocación es el llamado a la santidad. La santidad se vive en el matrimonio, sacramento, sacramento. En la vida consagrada, en sus tres dimensiones, como lo hablamos en el principio. Y el laico consagrado, los institutos seculares. Entonces, cada uno de estos estados necesita una preparación diferente. No es lo mismo prepararse para ser consagrado en un sacerdocio, que para ser consagrado en un instituto religioso dentro de la rama femenina, que no podemos ser sacerdotes. Correcto. Entonces, el estilo es distinto. Los salesianos tienen 13 años de formación larguísima, pero es la calidad que fuera de ser consagrado, es sacerdote. Entonces, necesita una preparación muy especial. Entonces, viene el acompañamiento o discernimiento, que se llama la pastoral vocacional en general. Luego viene, cuando el joven o la joven ya está lista para dar ese primer paso, pasa al postulantado. En la mayoría de las comunidades son dos años. ¿Qué se profundiza ahí? Solamente profundizar la vida cristiana, la vida bautismal, la vida sacramental. Porque una vida consagrada no se edifica sobre arena, se tiene que edificar sobre roca. Y si no se edifica sobre roca, fácilmente se cae. Entonces, ese es el postulantado. Colocar la base, colocar la roca. Y ya en el noviciado, ya sea la experiencia de vida consagrada, estudio de las constituciones y ensayo de la vida comunitaria. Dos años. Cuando ya la persona, la joven, está lista ya, ha evolucionado, ha hecho su discernimiento, es ella la que pide, a través de una carta, el ingreso a la comunidad. Y la comunidad también ve si es idónea para vivir el carisma. Porque no todas las congregaciones, no todos los jóvenes tienen capacidad para vivir el mismo carisma. Si yo no sirvo para la vida misionera, estrictamente misionera, pero puedo servir para otras cosas, para un servicio de salud, para un servicio con los ancianos. Entonces, se estudia a profundidad el carisma propio de cada congregación. Eso está muy bien. ¿Y cuál es la diferencia, monseñor, en el caso de estas novias de Cristo y de los laicos en general consagrados? ¿La diferencia entre ese proceso y este? Fíjense que los jóvenes van teniendo una serie de acompañamientos en sus comunidades o en las realidades eclesiales que viven dentro de una diócesis, dentro de una arquidiócesis o en tierra de misión. Y ellos laicos dicen, yo no quiero llegar a ese estado de un religioso o de una religiosa consagrado a Dios. Pero sí quiero desde mi laicidad, desde mi ser de persona, consagrármene a una obra muy concreta dentro de la iglesia. Entonces, en una tierra de misión o en un campo de educación o en un campo catequético hay muchos carismos. Entonces, dicen, me quiero consagrar como laico, renuncio a mi vida marital, entro también en un proceso de formación. La formación es transversal a la vida consagrada. Y obviamente depende de la vida consagrada donde son ocho años o más años, dependiendo la persona. La comunidad jesuítica donde pueden ser trece años o más años, de acuerdo a la persona. Aquí generalmente tienen un proceso de formación de dos años. Pero la consagración del laico es después de los veinticinco años, donde la persona tenga un claro discernimiento si es su vida marital, su vida de laico, de no llegar a un estado del matrimonio, o si me voy a consagrar como laico al servicio de la iglesia dentro de un movimiento concreto o específico. Entonces, esa formación se la va dando el mismo movimiento al cual la persona se adhiere o al cual la persona busca. En esa formación siempre debe estar enfocado a lo que es la iglesia. Y diría que transversalmente el tema es la eclesiología de la comunión. Entonces, ya la persona también pasa su carta de petición, el mismo movimiento o la realidad de esa vida consagrada del laico dice si es idóneo o no es idóneo y le dan la aceptación. ¿Y qué hace la persona? Igual tiene como el signo del matrimonio. Tiene su vestido blanco o de acuerdo al vestido que ellos determinen. Determinen, tiene el velo, si el movimiento mismo lo concibe, tienen el anillo como un casarme con Cristo, consagrármele a Cristo. Y desde ahí ya empiezan a tener una responsabilidad como laicos dentro de esa vida consagrada a la cual están apuntando. Por eso se habla de las novias de Cristo. Se habla de las novias, las nupcias con Cristo. Ah, qué bien, maravilloso. Hombre, Juan David, cuéntenos un poquito de su experiencia ya personal, porque usted está justamente en ese camino de formación como novicio jesuita. Bueno, pues yo estoy en la primera etapa de, como lo han dicho, una formación muy larga. Esta etapa del noviciado, que es como una de las sociedades de vida religiosa, a los institutos, es un proceso donde uno se aparta y hace una ruptura con lo que ha vivido antes. Entonces se distancia un poco de las costumbres de siempre, del consumo de las cosas de siempre, de las cosas a las que había aspirado. Y dice, bueno, qué es lo realmente esencial para esta vida que voy a adoptar. Y empieza a conocer cómo se trabaja, empieza a conocer cómo llevar otro ritmo. El ritmo de oración es algo que empieza a involucrarse en la vida de otra manera. Uno de pronto creía que oraba mucho de otra manera y llega a la comunidad y le enseñan a hacer de eso algo que incorpora en la vida. A vivir en comunidad, que a propósito de las vírgenes consagradas, creo que, aunque ellas muchas viven en comunidades, algunas se aproximan. Creo que un tinte especial de las comunidades religiosas es eso, la vida en comunidad. Y cómo desde la fraternidad empieza uno a, primero, hacer testimonio de Cristo, como a aplicar en un primer lugar todo lo que está sintiendo y viviendo. Y también aprender de los otros y un poco a limar asperezas. Entonces, la comunidad sirve para hacer muchos reflejos de lo que de pronto uno está marchando bien en uno. Entonces, pues, esa manera de vida consagrada, la que aspiro y la que estoy viviendo en este momento, tiene mucho de vida comunitaria, de compartir, de ser amigos. De verdad que creo que es uno de los llamados fuertes de Cristo cuando uno está acá. Yo, después de estos dos años, en enero, voy a emitir votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Y después voy a empezar un proceso de formación académica. Aquí, en esta etapa, ya empieza uno a ver cosas, ¿no? Acercarse a la iglesia también desde los documentos de la iglesia, desde los papas, desde la historia. Pero el enfoque es espiritual en este momento. Y lo que te digo, ya vendrá una etapa académica muy larga de estudiar humanidades, de estudiar filosofía y teología, finalmente. Qué bien. Un proceso realmente profundo, importante, que, como bien decía la hermana Celina, es la base, el fundamento, los cimientos de esa tarea. Sobre todo, tienen que trabajar en el joven de hoy. ¿Qué los motiva a consagrarse? Porque las motivaciones pueden ser superficiales y múltiples, pero ahí tienen motivaciones que tienen que ser fundamentales y básicas. No es lo mismo cuando un niño te dice, me gusta ser religiosa porque es que me gusta el hábito de ustedes. O me gusta porque tienen colegios. Esa no es la esencia de la vida consagrada. No, y hermana Celina, también es importante mirar que la consagración nace en la familia. Ahí es donde está como el enfoque de esa riqueza espiritual de nuestra gente. Porque cuando uno tiene una familia cristiana, una iglesia doméstica, aquella familia donde se vive la obra de Dios, ahí se va alimentando la vocación, ahí es donde surgen. Pero también depende de las motivaciones y los acompañamientos dados por quienes tienen la responsabilidad de acompañar a la fe a su grey. Los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los mismos laicos comprometidos. Y para mí la parroquia es un referente muy claro en esa riqueza espiritual. Porque a una parroquia confluyen todos. Y un sacerdote que ama la iglesia y ve que en un hombre o en una mujer, en un joven, hay vocación, lo puede perfectamente acompañar, direccionar, para que la comunidad religiosa, si tiene vocación a la vida consagrada, lo acoja y lo acompañe. O también en su ser de laico, también tenga su acompañamiento o en un seminario. Porque nosotros necesitamos en todo esto el acompañamiento, la formación y la responsabilidad para con la iglesia. No me consagro por capricho, no me consagro por un vicio, no me consagro por una tradición, no me consagro por una imposición. Me consagro porque descubro en mi propio ser que mi vida está puesta para una realidad donde Dios es el protagonista. Muchas personas piensan que para ser consagrado uno tiene que haber sido un ángel toda la vida. Esa era la imagen que yo tenía antes de entrar. No, pero si yo nunca he sido de misa diaria, si yo nunca he sido tan rezandero. Pero como te digo, el llamado a la vida cristiana es para todos. Todos podemos ser desde lo que somos seguidores de Jesús y parecernos a Él. Entonces, pues las personas que piensan que la consagración es algo distante, algo que no es para ellos, pues caramba, somos creados por Dios. Eso es lo que creemos de una manera particular, con unas características, con unos defectos. Y la consagración, si bien en la vida religiosa, en el sacerdocio, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo, o sea, en el camino uno va viendo si sí o si no, o si el estilo de vida se adapta como a la forma de ser de uno, si todos podemos ser llamados a trabajar al servicio. Y creo que nos corresponde discernir, acompañarnos de personas espirituales para buscar cuál es nuestro lugar en el mundo, ni siquiera en la iglesia, porque la iglesia es la comunidad del mundo. Claro, hermana, dice Juan David que claro, que no es para todos, porque yo veo que en una institución, como en su caso, las hermanas de la presentación, se habla de penitencia, trabajos comunitarios y oración, y eso no es fácil. De todas maneras, hay una observancia regular, hay una organización, pero eso no se mete de una vez, el joven progresivamente va experimentando y va entrando. Por eso, y ese tiempo de formación es para ver si ese sí es el vestido para él, porque de todas maneras no es fácil, no es fácil responder hoy, pero el Señor sí sigue llamando. Los jóvenes con mucha facilidad dicen, yo he trabajado mucho tiempo en la pastoral juvenil vocacional, entonces dicen, ah, no, es que yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo le digo, tú no haces con tu vida lo que tú quieres, tú debes hacer con tu vida lo que Dios quiere de ti, porque cada persona fue pensada por Dios con un proyecto concreto. Precisamente ese proyecto concreto es el que te da la verdadera felicidad. Pero el joven de hoy dice que no, que porque uno, donde se siente bien, ahí es donde se realiza, y no siempre donde uno se siente bien es donde se realiza. A veces la llamada también es a exigirnos, a hacer rupturas. La pregunta del joven sería hoy, señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo te sirva dentro de la iglesia? Porque si soy bautizado, lo normal es que dentro de la formación parroquial, en las catequesis de primera comunión, de confirmación, en las formaciones de los grupos, se cree un clima vocacional. Creo que falta eso. Hoy se ha mermado un poquito como el dinamismo en el trabajo por las vocaciones. No es lo mismo que hace tiempo cuando las familias se sentían orgullosas, pues, ay, que mi hijo quiere ser sacerdote. Él dice hoy, quiero ser sacerdote. Y yo, mi hijo, usted está loco. Estudia en la universidad, ¿qué quiere? Mire dónde quiere, cómo quiere. Entonces, se tiene una imagen totalmente deformada de lo que es la vida consagrada hoy. Pues, con esa reflexión, vamos a unos mensajes y regresamos a la parte final de Punto de Giro, hoy sobre este tema de la consagración en la Iglesia Católica. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Mañana jueves, visita Eurosupermercados y encuentra descuentos en pollo fresco y congelado. No te lo pierdas. Te esperamos. Politécnico y Tech, clínica veterinaria a domicilio. Atención, 24 horas. Solicita tu visita al 208-8559-377-1444. En Calzado Bucaramanga puedes pagar con tu bono regalo y recargar desde 20 mil pesos a 100 mil pesos. Calzado Bucaramanga, diferencia tu paso al andar. Hola. Lo mejor de la Feria de las Flores en un solo lugar. Orquídeas, flores y artesanías. Jardín Botánico de Medellín del 7 al 12 de agosto. 25 años de belleza y naturaleza. Este evento me lo gozo yo. Nuestro metro te lleva... ¡Llegó el nuevo quesito alpina! ¡Quesito alpina! Hoy les voy a dar lo que más les gusta. ¡Arepa con quesito! ¡Sí! ¿Qué haces, Janet? Ay, no, amiguita. La época de estar untándose y lavando el quesito se acabó. Si tú lo que quieres es un quesito como el que te has comido toda la vida, así delicioso, fresquito, blanquito, hecho por manos paisas y sin tener que untarte, pues prueba el nuevo quesito alpina. ¿Qué? ¡Quesito alpina! Tiene su propia quesera que lo mantiene muy protegido. ¿Qué? ¿Qué? ¡Quesito alpina delicioso! Con las arepas, con las galletas, con el chocolate. ¡Mmm! ¡Delicioso! Y lo mejor de todo es lo que cuesta. ¿Qué? ¡Quesito alpina! Y solo vale 2,500 pesos. ¡Quesito alpina! ¡Alimenta tu vida! ¡Gracias por ver el video! Si quieres conocer nuestro canal, visitar el parque, hacer el tour telemedellino, estás invitado a alguno de nuestros programas, aquí te contamos cómo llegar. Si estás en el centro de Medellín, puedes seguir por la avenida oriental hacia el sur, pasando por el centro comercial Camino Real, el éxito de San Antonio y el centro comercial San Diego, en donde se convierte en la avenida El Poblado. Tranquilo, puedes continuar tu camino derecho, pasar por el centro comercial Premium Plaza y el centro automotriz. Toma el carril de la derecha y cuando llegues al edificio Liberty Seguros, continúa hacia Villa Carlota. A tu derecha encontrarás una entrada peatonal al Canal Parque. Puedes continuar hacia la esquina y girar a la derecha hasta bajar a la carrera 43F. De nuevo gira a la derecha y continúa hasta la entrada de Tele Medellín. Si vienes en bus desde el centro, puedes tomar las rutas de buses de Envigado, Sabaneta y Parque del Poblado, que te deja sobre la avenida El Poblado, o la ruta 132 del Poblado, que te deja en el ingreso principal del canal. ¿Sabías que jóvenes innovadores construyen cada año prototipos de carritos solares? ¡Así es! Equipos de diferentes colegios de Medellín y Antioquia nos llenan de orgullo porque se han formado en electrónica y creación de vehículos híbridos que pondrán a prueba en la carrera Circuito Solar EPM. Y esta cuarta versión deberán superar un obstáculo de agua. No te pierdas esta final que está de Fotofinish. Te esperamos el 27 de julio en el Parque de los Pies Descalzos desde las 9 de la mañana. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy estamos hablando sobre la consagración en la Iglesia Católica. Monseñor, en el caso de las vírgenes consagradas o las novias de Cristo, ellas en muchos casos mantienen trabajos comunes y corrientes y hacen su tarea simultáneamente y no necesariamente visten un hábito, por ejemplo. ¿Cómo esa parte funciona? Tenemos que mirar que en la vida consagrada de los laicos hay hombres y hay mujeres. Es decir, no es solamente un tema exclusivo de mujeres, también de hombres. Ellos, unos, se le dedican totalmente al carisma para el cual se consagraron y se vuelven misioneros tiempo completo. Otros van llevando sus responsabilidades del día a día, su campo laboral, pero además se le adhieren a ese campo laboral su consagración y tienen el tiempo para lo propio y tienen el tiempo para lo que es la Iglesia. Hay otros que se consagran y siguen su vida normal, pero con una vida de castidad profunda, de obediencia, inclusive de pobreza, dependiendo la consagración que hayan asumido. Repito lo que hemos dicho desde el principio, hay diversidad de carismas. No es lo mismo cuando se tiene una vida consagrada donde ya los estatutos de su comunidad marca una línea, que cuando yo como laico, pues tendiendo mi consagración es algo tan serio y tan responsable que una persona que se le consagre a Dios no puede llegar el día de mañana a decir me caso sin un debido proceso. Tendría que llevar a ese, a organizar lo que fue su consagración, volver a su estado de laico para aspirar a una vida marital. que tiene como característica que el laico que se consagra la primera condición es no estar casado o si estuvo casado estar viudo pero que tiene esa opción por Dios. Puede ser una persona que nunca estuvo casada, que ama la iglesia y ante un carisma concreto se le consagra y se vuelca totalmente a esa obra de Dios. y pudo ser alguien que tocado por Dios y viendo la necesidad en el mundo de ese espíritu misionero se le consagra totalmente y se pierden para el mundo y se habilitan o se consagran totalmente para Dios. Acá con lo que la hermana ahora tocaba sí quisiera como decir hombre lamentablemente estamos en un ambiente social donde hay muchas ofertas y hoy desafortunadamente las vocaciones no están siendo muy generosas y esa expresión del Señor la miese es mucha los obreros son pocos hoy más que nunca está vigente porque han bajado las vocaciones y yo ahí tocaría la puerta de esta juventud aguerrida de estos soldados de Cristo que tengan vocación hombre acérquense a la persona idónea a la persona competente y entren en un proceso de discernimiento para que puedan el día de mañana si tienen carisma por una vida consagrada religiosa o una vida consagrada de religiosos o una vida diosesana como la nuestra que le puedan decir un sí definitivo a Dios porque los necesitamos si miramos nuestra arquidiócesis de Medellín aquí tenemos 708 sacerdotes 344 parroquias y nosotros tenemos pocas vocaciones y ahí yo les diría acérquense a sus párrocos los necesitamos lo mismo cuando voy y visito las comunidades religiosas tienen vocaciones pero no las que se necesitan y ahí necesitamos aquellas mujeres que en su discernimiento digan opto por servirle a Dios y les cuento aquí en Medellín hay comunidades religiosas que tienen muchos carismas el campo educativo los enfermos los ancianos los niños las personas que tienen conflictos o crisis familias pobres etcétera los campos de acción son muchos o en la vida jesuítica es decir hay diversidad de carismas y un solo don y yo quería justamente en ese mismo sentido hermana insistir en esos múltiples caminos hay muchos campos de acción muchos ambientes en los cuales servirle a Dios y por supuesto a la comunidad los carismas son muy amplios como decía Monseñor tantas posibilidades de servirle a la iglesia porque el servicio es a la iglesia el religioso le vive la vocación profética a la iglesia muestra el rostro del profeta y como dice también la Sagrada Escritura somos profetas del reino por vocación nos dicen las constituciones y en realidad que es así estamos en el mundo para ser profetas y el profeta es la conciencia del pueblo y la conciencia hoy del joven para estimularlo un poquito a no tener miedo yo les pregunto a los jóvenes en esta mañana de que tienen miedo cuando quieren consagrarse al Señor porque lo primero que dicen es que yo me da mucho miedo me gusta pero me da mucho miedo y yo pregunto miedo de que si el Señor lo da todo y no quita nada entonces es lo del lo del tesoro y la perla escondida que los jóvenes entiendan hoy que es arriesgar la vida por el único tesoro el de más valor claro y quiero preguntarle a Juan David porque el llamado es muy parecido de Monseñor y de la hermana Celina usted que está trabajando fundamentalmente con la gente joven que está entre ellos hay un terreno abonado es difícil como está ese panorama bueno hay de todo como te decía al principio el programa yo siento que hay muchas vocaciones al servicio pero entonces a la hora de dar un paso hacia la vida consagrada muchos tienen este temor que dice la hermana y bueno cuando yo los oigo hablar yo me reflejo en mi propio proceso uno tiene uno está bombardeado si uno sale a la calle si uno ve en televisión de modelos a seguir de modelos a seguir y un poco el proceso es bueno uno va a tratar de imitar a este a este a este y de pronto hay un vacío ahí que todavía no que sigue se mantiene a pesar de que uno está siguiendo lo que cree que son sus sueños entonces pues este estilo de vida para los jóvenes sería una opción para como para encontrar esa felicidad que dura más es como para también desligarse independientemente de que se consagren o no a la vida religiosa creo que es muy importante uno desligarse de tantas cosas que tantos como modelos que le presentan a uno que resultan no satisfaciendo digamos las necesidades espirituales de uno sino la la sociedad de consumo el mercado sin duda alguna y creo que es una linda manera de cerrar este programa con esa reflexión un programa que comenzó con un titular de prensa hablando fundamentalmente sobre algunos nuevos criterios o conceptos del Vaticano sobre las vírgenes consagradas o las novias de Cristo pero que nos ha llevado a un tema muchísimo más profundo que tiene que ver con la consagración en la iglesia católica los múltiples caminos y los múltiples maneras que tenemos de realmente llenar nuestra alma al servicio de Dios y de nuestra sociedad muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a ustedes amigos televidentes por seguir nuestro programa y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche ¡Gracias!